Volverás Para no perdonar Que se creen Para todo gobernar Te dirán Que es para ordenar La verdad Te quieren manejar Mirando en la tele, leyendo en la presa Joder, joder, les vamos a joder Que todo va muy bien, que todo es tan bien ¿Por qué, por qué? Les vamos a creer Que nadie pasa hambre, que la vida es rosa Joder, joder, les vamos a joder Curando todo el tiempo y hasta reventar Pagando, pagando y sin poder comer Tú también Tú también Te vas a espabilar Te vas a espabilar Despertar Despertar E ir a trabajar El domingo El domingo No podrá descansar No podrá descansar En la iglesia En la iglesia Te la van a mamar Te la van a mamar Mirando en la tele, leyendo en la presa Joder, joder, les vamos a joder Que todo va muy bien, que todo es tan bien ¿Por qué, por qué? Les vamos a creer Que nadie pasa hambre, que la vida es rosa Joder, joder, les vamos a joder Curando todo el tiempo y hasta reventar Pagando, pagando y sin poder comer Los tiran chaquetas Han llegado, han llegado Y te muevan los insultos Y te muevan los insultos Los tiran chaquetas Han llegado, han llegado Que muevan los insultos Que muevan los insultos Mirando en la tele, leyendo en la presa Joder, joder, les vamos a joder Que todo va muy bien, que todo es tan bien ¿Por qué, por qué? Les vamos a creer Que nadie pasa hambre, que la vida es rosa Joder, joder, les vamos a joder Curando todo el tiempo y hasta reventar Pagando, pagando y sin poder comer Joder, joder, les vamos a joder Joder, joder, les vamos a joder